Me gusta Hola, ¿qué tal? Ay, la boca Se puso a hacer un río Ya había poca gente tirando el río Eh, ¿cómo estamos? Bueno, estamos acá En un buen Y vamos a cantar esta canción Si es que me ha dado la tirada Porque aquí no Ay, la boca 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 No sé ¿A qué no viste? Si yo empecé a mirar No sé si ya no sabrá Lloré Cuando vos te fuiste No sé ¿A qué no viste? Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué no vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé por qué volviste Ya ves que es mejor Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no me da nada Solo una pobre canción No me da vueltas No olvidar Ya será Lo que te extraña No me da vueltas 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 Y tú, qué malo me hace recordar Mis manos ya son llevadas Tanto abrajo mi corazón Y ahora que me falta el sol No sé qué venir buscando Llorando, mi amor, llorando Que no me ame vos Que quiera me dar De que el día de ese amor Ya no pierda nada Sólo canto de canción Mis manos ya son llevadas Por mi vida Y ahora que me gustan Ya son llevadas Y ahora que me gustan Ya son llevadas Y ahora que me gustan Mis manos ya son Y ahora que me gustan Bien Ya son Númete Son Ya son ¡Gracias!